El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado su cómputo oficial de beneficiados por la conocida como Ley del Solo CSE y ha fijado en 978 las rebajas de pena y en 104 las excarcelaciones. El órgano de gobierno de los jueces ha registrado 35 nuevas rebajas y un nuevo excarcelado en aplicación de la norma que entró en vigor el pasado 7 de octubre respecto al dato que adelantaban fuentes del Consejo el pasado miércoles. Es la primera actualización que efectúa el organismo desde que el pasado 2 de marzo informara de manera oficial de que había 721 rebajas y 74 excarcelaciones en toda España a fecha de 1 de marzo. Está previsto que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebre entre el 6 y el 7 de junio un pleno monográfico para fijar criterio sobre las revisiones efectuadas por los tribunales sentenciadores a causa de la reforma penal. Será la primera vez que el alto tribunal entre a analizar si los tribunales han aplicado bien la ley y no solo unificarán criterios sino que fijarán doctrina.